¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos ya directamente a la querida Nintendo Switch y vamos a darle un poquito a la historia que ya hemos conseguido nuestra cuarta medallita donde lo dejamos en el día de ayer y vamos lo primero de todo a curar nuestros queridos Pokémon. Bueno, ya que estás por aquí, Mefor, vamos a llamar a un Pokémon con tu nombre. Venga. Y ya que te has animado, a quien ponemos, a quien quieres que ponga tu nombre. Bueno, ahora me lo cuentas, ¿vale? Cambiar nombre. Vale, Mefor, ya lo tenemos ahí. Venga. Vamos... Ya que por abajo no puedo. Creo que por aquí a la izquierda tampoco. Debería... Veis, está aquí. Un Pokémon bloquea. ¿Cuántas medallas tengo? Águien? Vamos a ir a favor. ¡Gracias! Si que te doy ese té, compañero. ¡Glub, glub, glub! Pues mira, si quieres ir a la ciudad... ¡Glub, glub! ¡Napodernos de ninguna glub, glub! ¡Venga! ¡Ja! Compartir el té con los compañeros que vigilan los otros accesos de la ciudad. Pues muy bonito, compañero. ¡Me encanta tu actitud! Ciudad Azafrán. Más Team Rocket por aquí. ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Un chansi, tío. Ya me pude haber salido. Mi hija está ensimismada. Quizá te haría más caso si mostres a sus Pokémon favoritos. ¡Ah, coño! Que hay plantada arriba. Pues vamos a subir. A ver si nos encontramos a su hija. Tararararum. ¿Y qué Pokémon querrá? La niñita. Un Clefey. Hola, soy entrenador y me encantan los Pokémon. Eh, oye. Que te estoy hablando a ti. Pero bueno, eres un poco rarita, ¿no? Copiona. Que deje de imitarte, ¿dices? Es que es tan divertido. ¿Y cómo lo enseño yo? Un Totuo. O vale. A ver. Dojo Karate. Uf. 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 Oy, 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 oy. No puedes comer así en nuestro Dojo. Ojito, eh. No me gusta nada. Ahí del otro lado también, pues vale compañeros, sin problema. Vale, vamos a quitar, vamos a, por si me siguen otro Graveler, voy a poner Aguartort el día de primeras, porque aguantar ahí otro terremoto, hombre, por supuesto que me voy a ver la peli de Pokémon de Detective Pikachu, tío, claro que la voy a ver. A ver, este me ofrece, yo creo que prefiero a Hitmonchan que a Hitmonlee, ¿vosotros qué preferís? Migue, Migue, compañero. Qué llorera, qué llorera te coges, macho. A ver, maestro karateka, aquí yo soy el líder, claro que quiero desafiarte. Y pude haber puesto a Pikachu, porque este sí que me va... Túrúrúrán, túrúránt, túm túrúrán. Te suplico que no te lleves nuestro Emblema como trofeo A cambio te entregaré uno de mis Valiosos Pokémon tipo lucha Yo creo que Hitmonchan, boxeo Quizá me guste más, tío Porque puede aprender Puño Trueno Puño Fuego Sí, sí, yo creo que sí Va a ser lo mejor El otro también es bueno No, no niego, pero Venga, perfecto Vale, tengo que hacer algo Antes de esto Ah, claro Que tengo que hacer algo, compañeros Tengo que ir a por los fantasmas Y está León, ¿eh? Está aquí nuestro querido amigo León La madre de ese cubón El Team Rock, la... El cráneo de Marahuaca Alcanza un alto precio en el mercado Y esos canallas harían cualquier cosa por dinero Pobre cubano huerfanito Está removiendo cielo y tierra Para intentar reencontrar... Yo le ayudo, joe, yo le ayudo Dejarme pasar Igual también puede averiguar algo Sobre el paradero del señor Fuji Me enfrentaré a León ¿Me enfrentaré a León? Lo has ayudado a todos Claro que sí Claro que quiero acompañarte Ah, pero tú te quedas aquí abajo, ¿no? Podrían hacer que me siguiese Igual que me siga un Pokémon ¿No? Que me siga León Tampoco es nada raro Es muy contrincante Vale, por aquí nada No, aquí luché Yo creo que contra todas Ah, espera ¿Tengo que activar el visor este? Vale, entonces ya me deberían salir Ghastly No, si ya tengo el visor Sí El Pokévisor ha revelado La verdadera forma de los fantasmas Vale, 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 vale Un Huncher Ostras, así que los fantasmas No eran más que Pokémon, claro No, tío Yo quería cazar a mi Hunter ¿Contra esta luché también? Sí Pero contra esa no Mira, hay una Pokéball ahí Por... Por coger Es decir, contra esta no luché Y me sale un Q-Bong Que ya tengo Pero es nivel 30 Así que ojito Ojito, cuidado Ojito, cuidado Que vienen curvas Ufff Se mueve mucho, eh Vamos Cazado este Q-Bong Que aparte yo creo que evolucionaba En el nivel 30 Aquí hubo una Marowak Igual me estoy confundiendo Pero Pues vamos a darte Un escaldar, amiguita Vamos a darte Un buen escaldar Que te vas a quedar Calentita O Rayo Burbuja O Rayo Burbuja Nivel 25 Le saco 9 niveles Debería ser más que de sobre El Rayo Burbuja, eh Bueno, tengo arriba Para curar Realmente No debería Escacimar en escaldar Y Y ataques así Charmeleon sube de nivel Espectacular Darme algo más Que Poké Ball Tía A ver que hay aquí Un despertar Uuuuh Hancha Antes que Gasly, tío Igual que me paso con Ductrio Vamos a este A darle Una Ultra Ball Ya del tirón Uff Como me voy a considerar Un Experto En Pokémon Nets Go Soy un Experto Pokémon en general A ver, debería repasar un poquito La tabla de tipos Pero bueno En general Llevo toda la vida Jugando a Pokémon, tío Solo me he saltado Uno Solo me salté Los negro Y negro dos Creo Así que Espectacular Tengo un Gasly De más nivel Que el Hunter A ver Yo jugué Desde el azul Tuve azul Rojo Amarillo El El rubí omega El diamante El sol El i Creo Que en vez del x El rubí omega Me refiero Que tuve el omega En cartucho De No voy a advance Y después me compré El rubí omega Y me lo jugué También Enterito Ya te digo Que el blanco Y el negro Son los únicos Que no Había jugado Que me sale el té Aquí sí que Si puedo Cazo todos los Gasly Que pueda Y me pareció Haber uno por aquí Pequeñín ¡Oh! Mierda Pues vamos a poner Superballs Me parece a mí Debería Cazarse con Superballs También Círculo amarillo No le he dado Ni excelente Ni genial Pero bueno Se gaza Se gaza Oye Y hacer una cadena De Gasly A no ser que me salga Un Gengar Porque Cubon No creo que me salga Maru Acápi Vale Ya no hay espíritu Que valga Ya no hay espíritus Que valga Fuera de aquí Eres un Gengar enorme Eres un Gengar enorme Un salcacharro Qué gracioso Tranquilo que es un Gengar Nah Si ya se me ha cortado Ah es el Marowak Es verdad Es verdad Era el Marowak El espíritu Oh qué bonito El Cubon Hablándole a su madre Marowak Se fusionan Se fusionan Nooo Desvanece Qué bonito Lo han hecho Tío Y tenemos que seguir avanzando Hasta el señor este Has venido hasta aquí Porque querías ver a tu madre No Claro que sí Ya te lo dijo Desde el primer momento Anda Que A lo mejor El señor Fuji Está en uno de los pisos De arriba Claro que sí Cuento contigo Para que traigas Claro Te vas a volver tú solo Yo me encargo Jejeje Ah Dices que fue de tu Venga Vamos Oye Han quitado la música Tío Qué mierda Este objeto No se me puede escapar Caramelo raro Vamos a ver El señor Fuji Aquí está Venga El maldito Team Rocket Tío Pesaos Oye Que trabajas Para el Team Rocket Es todo un honor Venga ya Tío El vieja Álex está Pasando en nuestra cara No nos obligues A ponernos serios No molestes Venga Entretenemos con el abuelo Poco cooperativo este Estamos con ganas De tocar las narices Muy bien Tú te lo has buscado Si vais a salir pitando otra vez Por donde habéis subido Por donde habéis subido Por donde habéis subido Ay Jesse James Compañeros Pikachu y Warthurtle Nivel 34 Voy a quitar a Warthurtle Vamos a poner a Charmeleon Vale Y con Pikachu No Con Pikachu Vamos a hacer Pica picado Alecans Que al final Es el que más Por saco da Y vamos a ver Ahí lo globito Ahí lo globito Ahí lo globito No le llega a dar la mitad de la vida Me envenena Buah 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 Buf Ese veneno Ese veneno me mata Tío Ese veneno me mata Pues vamos a sacar al orito Yo también tengo que tratar de envenenarles Tóxico Me va a dar por saco El Within Yo creo Vamos a Luchar Y otro Pica picado Triturar Jaume Saka Y no me envenena Vale No, vamos a darle Comordisco A Within Y vamos a utilizar Pica picado Otra vez En el Lecans En el Arbok Vamos allá Vale Estupendo y maravilloso 503 puntos Sube de nivel Vale Y ahora puede Hacerle un poquito Más de daño Mordisco Le quita una mierda Pinchada En un Palo Gordo Vamos a darle Doble patada Por el Que dirán Ahí A ver Y Pikachu Puede subir A ver Cuanto nos da de experiencia Es que da Da mucho la zurra Tío El Within Al final Me unvalodo A Pikachu Y me lo mata ¿No? Envenenado Cuanto le quite el veneno No me lo puedo creer Me lo debilita También Tío ¿Qué tiene Hunter? Vamos a darle Tinieblas No voy a hacerle Mucho Pero Al Within Tinieblas Porque de golpe Abajo Aquí Yo creo que No Mucho más rápido Y le quita Bastante Para ser Cinco niveles Por debajo Pulso Unbrío Tío También tienes Pulso Unbrío Y me matas Al maldito Hunter Un par de derribos Un derribo Espero Maldito desastre Tío Al final Me ganarán Un día Me ganarán Estos Por no tener Nada contra ellos Un derribo Es que Ni me voy a arriesgar Vale Por no tener Nada bueno Contra ellos Tío Al final Zaska Me arrepentirás Sí, sí, sí Real rato Se ha vencido A ver Que nos cuenta El señor Fuji ¿Quién eres? ¿Qué ha sucedido? Que el Team Rocket Planeaba Forzar Forzarme A colaborar En sus planes Perversos Estaba Concentrado En mis Plegarias Por el alma De Marowak Parece que Su alma Al fin Podrá descansar En paz Qué 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 interno Todo Salen las palabras De dentro Ven Acompáñame A ver ¿Me regalará Un Marowak? Te va a suponer Mucho esfuerzo Y para conseguirlo Has de adorar A los Pokémon De eso no cabe duda No sé De cuánta utilidad Te será esto Pero quizá Te venga bien Para conseguir Tu objetivo La Pokéflauta Al fin Tío Maldito Snorlax Vale Tío Pesado Vale Vale Bueno chavales, voy a ir dejando este vídeo por aquí Espero que os hayáis divertido Si es así podéis dejar un buen like, un comentario Lo que vosotros deseéis Me he encantado de teneros por aquí Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente directo No me falléis Gracias por ver el video